hola bienvenido a una edición más de la hora de las compras semana especial de reyes estamos muy emocionadas por dar inicio por favor te pedimos acompañarnos esta una hora de programación porque tenemos cosas increíbles hola fernanda hola blanca cómo estás cómo está toda nuestra tele audiencia aquí en la hora de las compras pensando siempre en mejorar tu calidad de vida y pensando obviamente en los niños y los niños que llevamos dentro toda la semana estuvimos realmente emocionadísimas mostrándole lo que es víspera de reyes del 2 al 7 de enero obviamente que nos encanta formar parte de tus mejores momentos y festejamos con grandes promos para los niños y para toda la familia hasta para los peludos de la casa tenemos muchísimos regalos así que felices realmente por mostrar una emisión más de la hora de las compras decirle también a todas las personas que estamos en momento de hacer la inversión del año fernanda porque hay que invertir por algo que nos va a ser feliz y nosotros tenemos muchísimos productos que les pueden hacer felices totalmente y es como hasta un especial de niños hoy porque estamos mostrando todos nuestros juguetes esos juguetes que hacen de la vida a nuestros chicos mucho más hemos da más emoción da gozo da felicidad así que no te pierdas este programa pensado también para los más pequeños de la casa hacemos envío a todo el país blanquita por supuesto a cada rincón de país llega la hora de las compras así que no se preocupe porque su producto va a estar en la puerta de su casa decirle también a las personas que por ahí vio el programa y le quiere comunicar a otras personas usted puede entrar en nuestra página web no puede buscar en las redes sociales o sea la hora de las compras está en todos lados así que etiquetar a esa amiga que necesita todo lo que vos vas a estar viendo en la hora de las compras búscanos fácil la hora de las compras en instagram y facebook por supuesto que ahí también van a van a poder verlos en vivo así que está espectacular bueno ya te pasamos directamente al primer consejo nunca había visto una afeitadora como esta el futuro de la depilación femenina está aquí presentamos la finishing touch flawless new razor un descubrimiento revolucionario en depilación esta no es una afeitadora común es la primera maravilla tecnológica bañada en oro con 200 facetas de precisión que remueven todo el vello es una afeitadora tan al ras no se parece a nada que haya usado flores imagino un nuevo modo de depilarse no es necesario usar agua y es tan suave y precisa que no causa cortes ni deja bultos ni quemaduras ni siquiera en tus áreas más sensibles no tengo que usar cremas de afeitar no tengo que pasar más tiempo en la ducha solo la tomo y me depilo cuando necesito flawless new razor es como ninguna depiladora que haya visto antes un cabezal pivotante que se desliza y recorre sin esfuerzo cada curva así puede depilarse dejando la piel suave como la seda me encanta como pasa por mis rodillas la paso por mis tobillos así que si están a la moda se las recomiendo esta es la mejor para mí un modo revolucionario de depilarse tan preciso que es como una navaja pero suave y seguro al tacto es tan suave que no puede cortarte y es perfecto para jovencitas como yo realmente puedo tener piernas suaves aún cuando no tenga tiempo de ducharme recargable y ecológica instantáneo sin dolor sin agua en cualquier momento y lugar y con su luz led no se le escapará ni un bello experimenta el futuro de la depilación nunca había sentido una depilación tan suave flawless new razor de finishing touch depilarme nunca fue tan fácil el futuro es ahora para una depilación instantánea sin agua ni dolor también puede tener los mismos increíbles resultados con su propia flawless new razor de finishing touch tenga la suya ahora mismo sin ningún riesgo llame ya estoy con el producto mi aliada realmente y quiero que hoy sea a partir de hoy tu aliada la depiladora new razor que es increíble su funcionalidad chicas de verdad esto no puede faltar en tu bolso te voy a ir hablando es increíble esta depiladora que será tu aliada en todos lados porque chicas porque esto no necesita de agua no necesita de jabón no necesita de ninguna crema que usted pueda utilizar para que pueda ponerlo a funcionar a tu depiladora es increíble es la primera maravilla tecnológica te digo que es casi hecha para en oro es increíble tiene luces para que no pueda puedas perderte ni un solo vello de tu cuerpo es increíble cuenta con 200 puntos de contacto para una depilación precisa y sin dolor y sin irritación es decir no te va a dejar marquita no vas a lastimarte no te va a dejar irritaciones nódulo absolutamente olvídate de esas cosas porque es bidireccional que quiere decir bidireccional que lo podemos utilizar de hacia arriba para abajo de para abajo hacia arriba por su bidireccionalidad es increíble yo quiero aprender les voy a mostrar chicas es fácil tiene su botón de encendido aquí tiene sus luces led eso ayuda a que uno no se equivoque y no deje pasar ni un solo vello y esto se adapta en la forma de tu cuerpo lo podemos utilizar para las piernas para el sector de zonas de bikini que ahora estamos tomando sol así que este producto es increíble chicas de verdad y lo más importante es que lo apagó y les cuento es portátil es inalámbrico y es recargable chicas solamente tengo el cargador aquí de noche lo cargamos y si vamos a viajar realmente llevamos el estuche y nuestra súper depiladora new racer divino que cuando cuando me contaron que no se usa con agua ni jabón yo ahí ya tomé la decisión de llevarlo tiene las luces led como le estaba comentando no te pierdas ningún detalle inclusive tiene el cobertor suave para áreas sensibles es recargable viene con un cable usb y está aprobado dermatológicamente que es lo más importante está testeado dermatológicamente significa que es lo que tus piernas es lo que la parte de tu cuerpo más sensible necesita ni un rey ser chicas y ahí tenemos en pantalla cuánto está costando por favor el precio normal es de 490 mil guaraníes el view race en nuestra depiladora pero hoy si te pones en contacto tenemos una mega oferta aquí en la hora de las compras está costando tan solo 390 mil guaraníes chicas esta depiladora va a ser tu aliada si o si no puede faltar esto en tu estuche porque lo podemos llevar en cualquier lugar sin irritaciones sin dolores no te vas a cortar porque porque es hipo alergénica además de eso es completo aparte de eso tiene les cuento que al utilizar todo tenemos el cepillito para que podamos también limpiar después de utilizar que tiene una cerda súper finita y así es más duradero nuestro producto lo limpiamos y tiene su estuche para guardar y nos vamos de viaje o nos va nos vamos a cualquier parte con nuestra aliada nuestra depiladora new racer por favor escaneen el código qr que tenemos en pantalla y van a ir directamente le va a llevar al producto new racer tu aliada tu depiladora súper tecnológico no te puedes perder llama a estas líneas bajas entra en nuestra página web ahí tenemos el número de teléfono tenés el whatsapp y nuestras operadoras estarán contentas por responderle 392 mil guaraníes te puede llevar esta joya de verdad es una joya para nosotras las mujeres contar con este con esta máquina rasuradora de verdad es la mejor inversión para este 2023 bueno les dejo con otras informaciones les presentamos el cubre colchón soñar la almohada para tu cuerpo más de un millón de almohadas soñar ellas son parte de miles de familias y ahora por fin llegas a la puerta de tu casa el complemento perfecto para poder vivir la experiencia soñar e sólo extiende lo como si fuera una colcha muy gruesa y renueva tu colchón viejo con la alta tecnología del cubre colchón soñar e convierte tu colchón en un súper colchón amigo que gusta estar de nuevo con ustedes presentándoles el cubre colchón de la línea soñar e mi queridísima magui jenguita me va a acompañar el día de hoy porque ha sido testigo de nuestra tecnología mi querida magui he de confesar si te tomé de conejillo de india pero me encantó luz de verdad me encantó porque cuando me presentaste el cubre colchón soñar e me recuerda ese descanso de los súper hoteles que cuando estás de vacaciones como si te abrazara la cama ándale sí de esa manera se convirtió mi cama en la mejor cama del mundo yo no lo podía creer genial no exacto eso es lo que pasa con la tecnología soñar e amigos quédense con nosotras les vamos a demostrar que no es magia y que sí es real y posible que a partir de hoy tú y los tuyos duerman increíblemente bien un colchón muy suave o deteriorado por el tiempo puede provocar una postura inadecuada resultando en molestias y dolores de espalda cuello cadera y piernas en cambio un colchón duro impide que el peso corporal se distribuya de manera homogénea y se concentre en unos cuantos puntos de presión que reciben todo el peso principalmente en hombros y caderas esto puede generar molestias que contribuyen a cambios de posición frecuentes que interrumpen el ciclo del sueño y pueden alterar el descanso en cambio cuando se tiene una base firme pero con una tapa suave que se adapte a la ergonomía del cuerpo se suavizan los puntos de presión y te mueves menos y esto realmente es una solución para esos colchones viejos que a veces tenemos este cubre colchón es una almohada gigante sumamente cómoda realmente yo estaba leyendo que 100% algodón 233 hilos a vos que te gusta y obviamente que alguna vez que te despertaste en la cama de un hotel y dijiste ay esto es lo que necesito este es el producto que realmente no te puede faltar el cubre colchón soñare así como lo dice su nombre es un sueño y permite que tu sueño y tu descanso que también es uno de los pilares más importantes para la salud se vean realmente espectacular en tu cama en esa noche en donde vos querés dormir realmente sintiéndote cómoda el cubre colchón que transforma ese viejo colchón realmente para aportar un descanso perfecto todos los días simplemente lo colocas así como ves en imágenes sobre el colchón que tenés que la cama que tenés por eso es que te vamos a dar también diferentes tamaños lo aseguras con las gomas así como pones esos esos cubres en la cama y ya está listo para que tengas un descanso renovador vieron cómo tenemos diferentes tamaños en el tamaño individual la mega oferta está espectacular por tan solo 749 mil guaraníes también en el tamaño matrimonial por 849 mil queen 929 mil y el tamaño kink el tamaño más grande 949 mil guaraníes entonces que te ahorras señora señor te ahorras comprar una cama nueva un colchón nuevo comprando este espectacular cubre colchón soñare un sueño y vas a poder dormir tranquila y yo quiero palpar porque realmente al decirme 233 kilos yo digo esto se siente al tacto miren lo que es la suavidad la blancura esto representa limpieza yo me acordaba la vez pasada de mis amigas que están por tener bebés en estas vacaciones en este enero febrero bueno este este cubre colchón es lo que estás necesitando para aportar a tu familia muchísimo más confort y obviamente este este cubre colchón lo estoy exhibiendo en nuestro ya un bet en nuestro en nuestra cama inflable no tenés habitación de huéspedes no te preocupes nuestro ya un bet es la solución en cinco minutos armás una habitación en cualquier rincón de tu casa trae su mochilita para que usted lo guarde después de cinta también en cinco minutos ya puede estar guardando en su placar puede estar transportando luego para ir de campamento así que qué espectacular este combo que te estoy mostrando acá nuestro ya un bet y también nuestro cubre colchón soñare el precio te decía 749 mil guaraníes el individual una mega oferta aprovecha y llama ya mismo a estos números que aparecen aquí en pantalla guarda ya nuestro número de contacto señor envía un whatsapp y nosotros te vamos a estar enviando gozosas realmente este producto a la puerta de tu casa el código qr lo escaneas fácil aproximas la cámara tu celular al código qr y esto te envía directamente a todas las especificaciones de nuestro soñare nuestro cubre colchón que hace tu descanso algo realmente espectacular renovada despertás después de dormir en este cubre colchón así que en este momento te voy a dejar con más nuevos productos que te vamos a estar mostrando aquí estoy con más productos realmente y esto me encanta y sé que la diversión en tu casa va a estar asegurada cuando obtengas este producto en la hora de las compras el micrófono bluetooth con parlantes q7 es increíble ya no necesitas otro parlante adicional para hacer una fiesta súper divertida en tu casa porque en este micrófono ya tenés todo es súper multifuncional y vas a disfrutar de los mejores karaoke con tu familia y tus amigos ya tiene todos tienes compartida entrada de micro de micro usb aparte de eso incluyen los cables usb que tiene una distancia increíble la batería súper resistente porque te puede durar hasta 8 horas cargando súper bien la batería y tener la diversión asegurada les quiero mostrar un poquito los detalles de este súper micrófono primero el color me fascina porque le da como que brillo porque es el color dorado y blanco es hermoso lo que estoy viendo aquí les muestro también es compatible con android android y con iphone entonces tiene los botones para retroceder para adelantar tiene el botón para pausar si es que la fiesta necesita estar en pausa por unos segundos sin problema lo pausamos si tenemos pista en él por bluetooth obviamente y si tenemos una pista por pendrive entonces aquí tenemos la entrada para el pendrive y vamos a disfrutar de una fiesta maravillosa quiero prenderle a ver si se escucha su botón de encender ahí está y apagar es súper sencillo tiene el volumen aquí en la mano podemos ser de verdad en nuestro propio dj una vez que estamos cantando nuestras canciones preferidas en el karaoke que armamos con la familia vuelvo a apagar perfecto porque les quiero contar ahora cuánto está costando esto su precio su precio hoy es la mega oferta que estamos teniendo que con este micrófono vas a hacer tu fiesta con tan sólo 290 mil guaraníes increíble precio contado y también te damos la opción para que puedas llevarlo con una mini cuota de 62 mil guaraníes este micrófono bluetooth con parlante q7 no puede faltar en tu fiesta en la diversión que estás armando que se vienen vacaciones que estamos aproximándonos a lo que son los carnavales entonces hay que armar este esta fiesta y programar con este micrófono usted solamente debe escanear el código qr que está teniendo en pantalla y le lleva directamente a nuestro producto el micrófono viene con el cable por supuesto para cargarlo sin problemas y aparte de eso por supuesto como la hora de las compras todos todos los productos laras de las compras tiene su propio manual de instrucciones y una hermosa un hermoso estuche súper resistente para que lo puedan llevar a los lugares lo puedan trasladar sin problemas esto no se va a perder esto está increíble cierro aquí se convierte en una cartuchera divina y pensar que dentro de esta cartuchera está el punto para hacer la diversión en tu casa muchas gracias entonces nos vamos a más consejos balón zoom el fascinante y nuevo lanzador con globos con el que puedes correr volar y brillar espectacularmente es fácil sólo une el auto de carreras bombea aire y en segundos estás listo para correr ahora presiona el botón y juega en tu cuarto las carreras en el pasillo vuela alto hasta el cielo apaga las luces wow los deslumbrantes colores florecentes brillan en la oscuridad pero mira esto conecta la estación de lanzamiento y pon al hombre cohete arriba y bombea un poco a volar envía esos globos hasta la luna el sencillo sistema de conexión de balón zoom asegura un cierre perfecto así que te garantizamos que siempre tendrás los mejores lanzamientos posibles olvídate de los aburridos autitos o de cambiar baterías la magia energía de un globo que los recarga gracias a un cierre hermético y con un sonoto que sandral fácilmente disparados adelante crea la mejor autopista con energía de globos disfruta de un lanzamiento al aire libre o juega con su brillo en la oscuridad para horas de diversión puedes llamar o ingresar para obtener tu propio kit de balón zoom no dejes pasar esta oportunidad que te trae la hora de las compras el auto de carrera accionado por globos balón zoom es diversión asegurada para los más pequeños un fantástico autito impulsado a aire y un astronauta que vuela la hora de las compras acepta todos los medios de pago y te acerca el juguete a la puerta de tu casa llama ya la hora de las compras mejorando tu calidad de vida siempre presentamos microtouch titanium trim la nueva herramienta para cortar el cabello y perfiladora de precisión para usar en casa para un pequeño recorte o para cortarse todo el cabello ahora es tan fácil como peinárselo es el único modo de cortarse el cabello solo no sé cómo algunos lo hacen con tijeras de este modo es muy fácil me hice esto en casa si puedes peinarlo puedes cortarlo simple titanium trim reinventa todo con un diseño revolucionario que posicionan las cuchillas en el costado como un peine haciendo que sea más fácil cortar tu propio cabello con confianza una vez que lo pruebes y veas lo fácil que es te prometo que me lo agradecerás nunca pensé que podía cortarme el cabello tan rápido y también que pudiera hacerlo yo mismo increíble increíble ahora si puedes peinar lo puedes cortarlo coloca un peine para lograr el largo perfecto de tu estilo largo medio o corto y sólo peina y corta para obtener resultados profesionales en casa simplemente coloco el peine y obtengo un corte perfecto siempre literalmente no puedo equivocarme puedo hacerme un corte profesional en mi casa tal como me gusta a veces sólo necesito recortarlo y eso es lo maravilloso puedes ir cortando de a poco así me gusta ahora si puedes peinar lo puedes cortarlo quita el peine y perfila las patillas y la barba o limpia el cuello y los hombros sin irritación y mira titanium trim se extiende a 40 milímetros para las áreas difíciles de alcanzar ningún otro producto se acerca sólo lo peinas y lo cortas con microtouch titanium trim no dejes pasar esta increíble oportunidad que te trae la hora de las compras llévate este producto para utilizar en la comodidad de tu hogar visita nuestra web la hora de las compras puntocom comunícate a los teléfonos que aparecen en pantalla y no te olvides que contamos con todas las formas de pago tu pedido llega a la puerta de tu casa comunícate ya a la hora de las compras mejorando tu calidad de vida siempre me encanta este producto y cuando les digo me encanta es porque realmente es sumamente útil señor caballero caballero niño adolescente que estás viendo el programa por favor atende lo que te voy a lo que te voy a presentar el microtouch de titanio titanium trim realmente si te podés peinar vos mismo te podés cortar el pelo también vos mismo ven como ahí el señor se está cortando haciéndose esos detalles en el cabello esta es la solución perfecta para cortarte en casa para mantener tu cabello limpio y recortado de pies a cabeza las hojas de acero inoxidable micropulido es lo que hace que unidas por titanio giren a 200 rpm para un corte de precisión mucho más potente mientras que ese ángulo ustedes ven llega hasta abajo a 90 grados ofrece esa posición ideal para una experiencia natural de peine y corte bien ahí como tiene un peine tiene varios realmente varios accesorios que ustedes le pueden ir cambiando de acuerdo al peine el peine que estén precisando para esos diferentes tipos de cabellos también que tienen los hombres señor yo sé que a veces a vos no te gusta ir hasta la peluquería siempre esto te ahorra tiempo y por supuesto dinero porque encima y eso es lo que les quiero mostrar esta particularidad es completamente extendible quiero que por favor señor director podamos mostrar como fácilmente extendí nuestro micro touch corta pelo fácilmente lo extendí y que hace esta extensión que se pueda llegar al corte en la espalda espalda baja inclusive a cualquier parte del cuerpo entonces te vas a señor sentir muchísimo más fresco también y encima súper fácil de manejar vieron lo ergonómico que es como cabe en la mano tiene una algo realmente es aparte de ser compacto hace que sea antideslizante por lo tanto no te va no te va a pasar eso que te cortas porque no sabes mover porque es difícil de manejar así que te tiro esto también a los adolescentes o niñas chicas que están viendo y quieren regalar a papá este es un regalo espectacular útil le va a servir realmente para cortarse solo y eso es lo que me gusta si te puedes peinar solo te puedes cortar solo eso es practicidad y realmente sumamente fácil de utilizar esta herramienta corta pelo no te puede faltar es como un peine natural y su ángulo de cuchilla cortado hace que puedas llegar a cualquier lugar hay muchísimos testimonios de hombres que ya no van a la pelu que se hacen todo ese corte en su casa en la comodidad de la casa el tacto es suave y como les decía esa empuñadura antideslizante hace que no se le resbale y saben que también tiene foco led incorporado o sea hay lugares que no estás viendo gracias al foco led incorporado vas a poder ver esos vellos ahí medio ocultos y esto va a ser que en la comodidad de tu casa te puedas hacer ese corte de pelo espectacular si te puedes peinar te puedes cortar vos solo el cabello precio normal cuánto está nuestro cortador de pelo 380 mil guaraníes pero por supuesto que te queremos ahorrar dinero así que ahora la mega oferta de la hora de las compras por 320 mil guaraníes ya vas a poder comprarte este cortador de pelo realmente es para tirar la casa por la ventana 320 mil hay un promedio de gastos mensuales de para corte de pelo de los caballeros de 50 mil 60 mil guaraníes nosotros te hacemos también a mini cuotas así que vas a poder acceder y ya tener tu propio cortador para arreglarte cada tanto y siempre te vas a ver como recién salido de la peluquería millones de accesorios 5 batería también incorporada quiero que vean por favor tiene su propia pila porque a veces decimos ay cuesta no puedo estar comprando te caes con la sorpresa que abriste la caja ya querés usar y no tenías pila bueno eso no te va a suceder tiene su propia batería también incorporada escanea en este mismo momento el código qr si te quedó alguna duda ahí vas a tener todas las especificaciones técnicas para poder acceder señora a esas informaciones que querés estar confirmar antes de comprar a tu esposo bueno escanea el código qr que aparece en pantalla ahí también podemos ver en pantalla que la hora de las compras puntocom es nuestra página web así que aprovecha de más productos y compra todo lo que estés necesitando porque realmente nos encanta hacerte la vida fácil sencilla y que puedas estar en la comunidad de tu casa y haciéndote peinados hoy realmente un programa que hizo que vos puedas puedas tener un nuevo cubre colchón que ya te está mostrando todo lo que tenemos para vos así que aprovecha y no te quedes sin tu cortador de pelo bueno ahora por supuesto que te dejo con muchos más consejos en la hora de las compras te ayudamos a hacer tus compras de manera rápida fácil y segura desde ahora nuestros vídeos incluyen un código qr único en el cual simplemente apuntando tu cámara vas a poder obtener información detallada de todos los productos que más te gustan como también descuentos beneficios regalos y facilidades de pago la hora de las compras mejorando tu calidad de vida siempre le gusta el aspecto de una pared recién pintada o un cielo raso o una cerca pero detesta pintarlos por todos los derrames y goteos que ocasiona pasa más tiempo yendo y viniendo a cargar pintura subiendo y bajando de la escalera de lo que pasa pintando entonces lo que necesita es el renovator paint runner pro el sistema de pintura profesional rápido y fácil capaz de transformar el aspecto de toda una pared un cielo raso o una cerca en solo minutos sin ningún goteo ni derrames ni idas constantes para recargar pintura de la bandeja simplemente cargue el depósito con su pintura elegida coloque la tapa y pinte a la perfección es como tener un bote de pintura en un solo compacto e innovador rodillo que no gotea y usted controla el espesor de cobertura a través de la presión con que pinta así que solo necesita una mano pintar nunca fue tan fácil me hace sentir como un profesional paint runner pro es asombroso lo calificaría con un 10 sobre 10 es fantástico me encanta imagine pintar toda una pared en solo 5 minutos o un ambiente entero en solo 20 use cualquier palo de escoba viejo para pintar rápidamente todo el cielo raso sin preocuparse porque se derrame ni una gota de pintura ahorrará tiempo y dinero sin tener que desplegar esas telas para pintura que no siempre recogen toda la pintura que se derrama con esos anticuados rodillos con el renovator paint runner pro virtualmente eliminamos el tiempo de preparativos permitiéndole ahorrar tiempo y dinero el secreto detrás de esta asombrosa y nueva tecnología es su innovador rodillo de microfibra el que combinado con el sistema de distribución hacen que el paint runner pro libere la pintura de un modo perfecto con una precisión casi mecánica brindándole una cobertura perfecta repetimos sin derrames ni goteos aprovecha esta increíble oportunidad que te trae la hora de las compras renovar todos tus espacios con paint runner el rodillo de pintura más avanzado del mercado paint runner es anti goteo olvídate de cubrir todos los muebles pisos y alfombras para pintar ahora obtendrás mejores resultados en menos tiempo con este increíble rodillo hacer un cambio de color en tu casa o en tu negocio nunca había sido tan fácil pinta como un profesional y ahorra muchísimo dinero con paint runner consulte con las operadoras el increíble costo promocional contamos con todas las formas de pago y tu pedido llega en la puerta de tu casa no esperes más llame ya a la hora de las compras estoy aquí en nuestro rincón de el especial de reyes realmente que muchos juguetes que tenemos en la hora de las compras realmente fascinante para los reyes magos yo sé que en miles de cartitas han existido estos productos que tenemos aquí y yo hoy te traigo una opción de combos imagínense dos en uno es el combo que traemos hoy en el especial de reyes de la hora de las compras el día de hoy voy a empezar rápidamente con mi hot hot pues randy que es esto le va a encantar a las niñas porque lo que hace es jugar con los colores de nuestro cabellito pintar con sanamente sin destruir el pelo y pasar un momento súper agradable con nuestras primitas con las primitas con las vecinitas esto es especial porque tiñe tu cabello de forma temporal porque temporal porque esto sale se sale con un lavado con un champús y ya está de nuevo tu pelito súper sanito pero qué lindo es ver estos colores para jugar y entretenerse con los colores que tenemos aquí en pantalla tengo el fucsia que es de agrado de muchas de las nenitas el fucsia es universal digamos tengo el azul, tengo el verde manzana que es un color divino depende del color del pelo que ya tengan el lila en este caso yo por ejemplo tengo el pelo rubio y qué lindo me va a quedar un azul por ejemplo me va a quedar y me animo inclusive a probar chicos que dicen acá sí está el team sí 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 me animo ok así va a quedar tu cabellito si es que utilizas este producto a la hora de las compras hot twists bueno chicos lo que el primer proceso que hay que hacer es agarrarse el pelito fácilmente un mechoncito presionar voy a tener tres procesos nada más presionar y deslizar fácilmente se va quedando azul mi pelo y lo teñí en azul como lo puedo hacer en multicolores también de repente podemos hacer con un fucsia y ir jugando con las tonalidades que te presenta este producto pero eso no es todo me voy con el próximo producto que viene en combo que es algo súper atractivo también para las niñas que se trata de esta máquina aplicadora de piedras de strass de perlitas y lo que hace es que podamos decorar nuestras ropas esas prendas aburridas que tenemos en el fondo de nuestro placar y quitarlo para volver a ponerlo en tendencia aplicándole algunas algunos strass algunas tachas es increíble esta máquina tiene su accesorio lo único que hay que hacer es presionarlo y vamos a decorar con esto nuestras perlitas no sólo las ropas también es apto para decorar sombreros para decorar bolsos que ahora nos vamos a la pila a la casa de alguien entonces llevamos nuestra cartera y nuestro bolso súper decorado de darle el toque ese ese toque a tu personalidad de la forma en que vos quieras de repente hoy quieres estar onda rockera entonces le pones tacha a toda tu blusa al jean por ejemplo o si quieres estar un poquito más fashion bueno le aplicas las perlas a tus prendas de vestir y vas armando tus propias prendas renovadas y estar a la moda por favor no se pueden perder esta máquina aplicadora de piedras que te trae la hora de las compras con el precio normal de ciento cuarenta y nueve mil guaraníes esta máquina pero les cuento algo con este combo que tenemos con sólo doscientos diez mil guaraníes te estás llevando el combo para si tienes dos niñas increíble ya los reyes magos van a cumplir con sus con su labor de llevar regalos a la casa entonces tenemos estas dos opciones aquí en la hora de las compras ya mismo te puedes poner en contacto con nosotros y a manos de las operadoras están lista para atenderte y si tuviste alguna duda obviamente que ellas van a estar aclarándote así que ponete en contacto a través de nuestro número de teléfono en el número del whatsapp que tenemos escribinos de mensaje a no o entrar en la web pero tenemos tantas opciones señora que puede escanear nuestro código qr te va a llevar el producto si tuviste alguna duda te van a te va a aclarar así que no te puedes perder este combo increíble con esta mega oferta que estamos teniendo aquí en la hora de las compras en el especial de los reyes así que nos vamos con más consejos hoy en la hora de las compras te presentamos shoe brush el primer cepillo de dientes con auto cepillado para mascotas las cerdas de goma de la capa exterior proporcionan un suave masaje en las encías y raspan la suciedad de las placas y a su vez permite que tu mascota se divierta y desestrese comunícate ya mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla y aprovecha esta imperdible oportunidad de mimar al mejor amigo con shoe brush no te olvides que contamos con todas las formas de pago y tu pedido llega a la puerta de tu casa llame ya a la hora de las compras seguro te acordás de este producto que no te puede faltar en tu casa el Up Crunch nuestra abdominalera integral que hace que con un solo movimiento estés ejercitando todo tu cuerpo querés tener un aparato que te va a ayudar a tonificar piernas a la par que tus brazos se definen y también tu pantorrilla y los glúteos el Up Crunch no te puede faltar y obviamente es sigue con ese descuento de 50% así que señora, señor aprovecha nuestro Up Crunch precio normal 1.190.000 guaraníes pero al estar en el 50% de descuento vas a poder comprar este producto espectacular por tan solo 595.000 guaraníes una mega oferta el Up Crunch la abdominalera integral que al tenerlo en tu casa puedes estar ejercitando en cualquier rincón así que enero se acabaron las culpas de que comimos mucho en estas fiestas compra señora, señor tu abdominalera integral escanea el código QR que aparece en este momento en pantalla y vas a estar recibiendo el Up Crunch en la puerta de tu casa esos son nuestros números de teléfono señora, señor pedí ya mismo y perdé peso fácilmente qué gusto realmente 50% de descuento nos vemos con más consejos Happy Nappers Happy Nappers ¿Quiénes son felices tomando la siesta? Happy Nappers las almohadas de juego que al abrirse se transforman en un saco de dormir sorpresa they are happy Happy Nappers they love to sleep and play with you todas las almohadas Happy Nappers se convierten en un suave saco de dormir con cremallera fácil de usar así tu hijo se puede acurrucar y dormir dentro de él te acompaña a todos lados y juega contigo todo el día y cuando tengas sueño solo jala de sus pies a la hora de dormir a la hora de jugar en todo momento Happy Nappers y al despertar se vuelven a guardar para aún más diversión a Linden le encanta acostarse con su husky y leer un libro le gusta mucho lo suave que es y puede acurrucarse en él y tomar una siesta Vianney adora su Happy Nappers es dos en uno juega con él y se duerme dentro de él yo también lo adoro a Colton le fascina el tiburón de Happy Nappers le encanta jugar con él e imaginar aventuras nadando juntos en el océano y se divierte y cuando se cansa simplemente lo abre y se duerme en él Abigail es feliz con su Happy Nappers es tan suave cada una abre el suyo y así vemos películas juntas papás y abuelitos saben que con Happy Nappers las pijamadas con amiguitos son mucho más divertidas es la almohada de juego perfecta para tomar a gusto la siesta Happy Nappers es el regalo perfecto para tu hijo o nieto ordena ya no dejes pasar esta increíble oportunidad que te trae la hora de las compras llévate este producto para utilizar en la comodidad de tu hogar visita nuestra web lahoradelascompras.com comunicate a los teléfonos que aparecen en pantalla y no te olvides que contamos con todas las formas de pago tu pedido llega a la puerta de tu casa comunicate ya a la hora de las compras mejorando tu calidad de vida siempre rápido como un rayo y súper divertido es Scythe Speed Pikes hola niños soy Bobby Mills con un increíble auto de carrera a control remoto súper rápido que desafía la gravedad es muy rápido para una pista abierta el auto de Scythe se ilumina y recorre el interior de un tubo de carreras totalmente cerrado que ustedes pueden diseñar y construir del modo que quieran pueden hacer lo que sea con este control remoto hagan pasar sus autos por diseños de tubos tan locos como estos con curvas, giros, pueden ser verticales la super velocidad del auto viene de su motor súper poderoso que alcanza unas increíbles 50.000 revoluciones por minuto hablamos de velocidad máxima estos conectores fáciles y rápidos les darán 360 grados de rotación totalmente tubulares rectas planas se convierten en bucles que desafían la gravedad nunca han visto nada como el galardonado automóvil de Scythe y miren como su vehículo desafía la gravedad cuando sube y sale volando Scythe, Scythe, Scythe desafíen a sus amigos a correr carreras o hagan los diseños más dementes alrededor de los muebles por las escaleras a través de los barrales incluso sobre la piscina increíble creen circuitos locos y saltos temerarios o si con ruedas estabilizadoras de precisión a cada lado la atención asegura que la poderosa rueda esté siempre en contacto con la parte interior del tubo ya sea yendo hacia arriba al revés o derecho es tan rápido que le pondremos una brillante luz de led para que puedan verlo carguenlo durante 20 minutos y jueguen 40 minutos es espectacular en la oscuridad como un rayo que acelera por el tubo para tener aún más diversión incluiremos esta bola estroboscópica cósmica asombroso diseños de mente supervelocidad y diversión que desafía la gravedad Zypes Speed Pipes es un gran regalo tenes que llamarnos ahora mismo a los números que aparecen en pantalla y podrás armar tu pista como vos quieras con Zypes Speed Pipes contamos con todas las formas de pago y te lo entregamos en la puerta de tu casa llame ya divertiéndose en casa sin necesidad de estar pegados a la televisión es posible Wirly Ball es lo último en diversión para toda la familia para utilizarla en cualquier ocasión el desafío se encuentra en mantener a la esfera lo más alto posible en el aire ya que gracias a su tecnología inteligente este se alejará de tus manos cuando intentes agarrarlo no te olvides que tu pedido llega en la puerta de tu casa y que llegamos a todos los puntos del país adquirilo hoy de forma exclusiva aquí en la Hora de las Compras Nuestros juguetes aquí en la Hora de las Compras hacen que siempre el juego sea didáctico que sea creativo y tengo esta opción especial para ustedes que lo pueden ver tengo la esfera que hace maravillas realmente tiene un sensor con luces LED que hace que los niños se muevan de aquí para allá y realicen ejercicios jugando con esta esfera divina Willy Ball realmente me encanta porque tienes luces impresionante ahí están los voy a prender chicos me encantaría prenderlos porque así ahí vemos las luces LED con sus hélices realmente que hace ese juego y ahí está lo podemos levantar con la mano lo podemos levantar con los pies le damos el toque ahí para prenderse y ahí empezó la diversión total lo que no hay que dejar es que caiga en el suelo y que si se eleve al aire así que esto es una diversión total para nuestros niños es lo más importante quitarle un poco el celular porque eso es tan nocivo no sabemos ni que están viendo nuestros hijos esto si jugar en el patio jugar en la cocina y que sean integrando se integren toda la familia es lo más importante les quiero prender ahí ya estoy prendiendo con las luces de multicolores yo no sé si puedo hacerlo esto pero si me ponen en general voy a probar realmente para que puedan ver ahí está le tengo de verdad me encanta esto no yo puedo pasar horas jugando con esta esfera y eso es lo que pueden hacer los niños me encanta me quedé fascinado con esto así que es una opción especial especial para día de reyes y otra opción que tengo por supuesto para las niñas fabulosas que les encantan ser creativas tenemos cosas para el pelo ahora paso rápidamente a mostrarles esta opción del magic loom ahí tenemos las pulseras creativas las pulseras las tobilleras los anillitos que podemos crear y usar nuestra imaginación que la imaginación de los niños es impresionante entonces fomentar un poquito esa creatividad ahí con las niñas y armar sus propios sus propias joyas como allá las dicen realmente acá tenemos las gomas luminosas unas de colores de neón que está súper de moda que esto brilla en la oscuridad imagínense unas pulseritas y unos anillos divinos que pueden hacer las criaturas a las niñas y los colores fuertes muchísimas gomitas para crear divertidas pulseras con su tejer y por supuesto con la aguja esto puede matar horas de diversión realmente lo vamos a ir tejiendo sin problema yo ya me hice una le quiero mostrar acá está con neón de colores neón así que una y dos sus niñas pueden divertirse con esta pulsera armando hermosa pulsera tobillera anillo ayer me puse un anillo hoy estoy usando una pulsera así que recomendado este producto de magic long realmente usted urgente puede comunicarse con nosotras ahí en pantalla tienen el número de teléfono no hay opción no hay excusa cuanto más rápido se comunica con nosotros más rápido tendrá su producto está el precio realmente normal de este combo es 268 mil guaraníes pero como estamos en la semana especial y víspera de reyes magos está a 225 mil guaraníes nuestra oferta del día de hoy así que magic long y willy ball debe ir a su casa urgente llame póngase en contacto nosotros le vamos a hacer la entrega en su propia casa o si tiene alguna duda escanea el código qr él le va a llevar al producto y pueda disfrutar así como nosotros aquí disfrutamos de todos nuestros productos bueno nos vamos con más informaciones no te olvides que para adquirir cualquiera de nuestros productos no necesitas salir de tu casa la hora de las compras cuenta con un eficaz servicio de delivery que te permite recibir tus compras en la puerta de tu casa u oficina lo único que vos tenés que hacer es comunicarte a los números que aparecen en pantalla si sos del interior del país no te preocupes que llegamos a todos los rincones del país aprovecha todas nuestras ofertas y compra de forma segura también puedes hacerlo a través de todas nuestras redes sociales en la hora de las compras pensamos en vos y en tu seguridad usted puede hacer todos estos platos sabrosos y elaborados en su hogar mucho más rápido de lo que jamás imagino presentamos la nueva Pressure King Pro la olla a presión digital inteligente más increíble y fácil de usar que reemplaza muchos aparatos domésticos y cocina hasta un 90% más rápido que los hornos convencionales con la Pressure King Pro en su cocina podrá preparar una variedad inagotable de comidas sanas y deliciosas la tecnología de cocción por infusión de Pressure King Pro retiene los sabores naturales y aderezos en sus alimentos dejándolos con un sabor y una textura únicos sin nada del trabajo ni el tiempo de preparación imagine como sería cocinar esta deliciosa lasaña en 20 minutos y que me dice de estas costillas tiernas y suculentas que llevan una hora y 35 minutos de cocción al horno pero con la Pressure King Pro se hacen en solo 20 minutos desayunos, almuerzos, cenas y entre meses también postres deliciosos bienvenido al mundo de los sabores increíbles con la Pressure King Pro la revolución en la cocina que crea platos perfectos con su sencillo sistema de cocción a presión cada plato una delicia llame ya o entre en nuestra página web para ordenar la increíble Pressure King Pro a un precio especial de presentación recibirá el juego completo incluyendo la Pressure King Pro de 5 litros de capacidad con su tecnología exclusiva de sellado de sabor por vapor presurizado así podrá preparar los platos que siempre soñó con solo oprimir un botón también recibirá la bandeja de vapor interior la taza medidora Pressure King Pro la taza de condensación y un cucharón pero esto no es todo como parte de esta oferta especial también recibirá de regalo el recetario de Pressure King Pro rebosante de recetas de comidas deliciosas sopas, postres y mucho más para toda la familia en la hora de las compras nos empeñamos en mejorar tu calidad de vida siempre te damos la posibilidad de abonar con cualquier forma de pago podés hacerlo en mini cuotas con cualquier tarjeta de crédito y si pertenecés a estas entidades te damos la posibilidad de pagar en cuotas fijas sin intereses para compras en efectivo podés pagar contra entrega acercarte a cualquiera de nuestros locales o en las siguientes bocas de cobranza además, tenés la posibilidad de adquirir un crédito personal con financiación propia para acceder a los más grandes descuentos puedes visitar nuestra página web lahoradelascompras.com y enterarte de todas nuestras ofertas disponibles no lo pienses más, llame ya corredores, arranquen sus motores Magic Track, tengo una pista para jugar Magic Track RC es el increíble circuito de carreras que se puede doblar y flexionar a la hora que los autos a control remoto corren, corren y corren toma el control remoto y presiona go wow los autos correrán en tu pista favorita podrás frenar a velocidad ir en reverso tocar la bocina y más presiona el botón del turbo y los autos acelerarán a toda velocidad super rápidos hasta la meta las pistas mágicas se enrollan para que puedas llevarlas fácilmente a cualquier parte ordena tu Magic Track RC y obtendrás el kit completo con 200 piezas de pista para un circuito de 3 metros además del control remoto, una rampa, un cruce en X, un auto de carrera y divertidas calcomanías llama ya y acá me descubrieron jugando con mi Magic Track permiso me encanta su bocina incorporada wow y las luces hacen que realmente nuestro Magic Track, nuestra pista de autos con luz para brillar en la oscuridad realmente sea lo que tu niño debe tener para divertirse horas de diversión una pista sumamente flexible fácil de guardar y porque te recalco fácil de guardar porque mami yo te entiendo a veces los niños dejan después sus juguetes y nosotros somos las que tenemos que guardar entonces que gusto que sea fácil de guardar sumamente flexible podemos ir ampliando la pista también haciendo diferentes formas como lo ven en pantalla mirá lo que es la luz ahí a la noche te imaginas en la habitación los niños jugando y jugando sin parar vieron como a medida que va avanzando la auto de carrera pueden levantar la pista pueden hacerle diferentes formas esto hace que realmente se garanticen horas de diversión la tecnología serpentina así como lo ven hace que podamos modificar su forma cambiar de patrón por lo tanto sus hijos van a estar desarrollando la imaginación y así como ven tiene un mando a distancia es decir un control donde usted le puede dar go, le puede dar detener y vieron todos estos accesorios me encanta porque le pones arbolitos haces que realmente la pista se vea mucho más real también tienen stickers que vos le agregas acá en estos señaladores y también hace que los niños ya de pequeños empiecen a identificarse y familiarizarse con las señales de tránsito van a conocer cuando tienen que parar cuando tienen que avanzar entonces aparte de que es un juguete que hace que se diviertan también están aprendiendo y eso me encanta cuando algo es sumamente versátil el precio normal 699 mil guaraníes como los pueden ver pero les quiero contar voy a parar un ratito ahí la pelota todavía no les voy a contar la mega oferta porque realmente este precio a ustedes le va a volar la cabeza vas a decir necesito ya mismo comprarlo mientras tanto te quiero seguir contando que cuando algo es didáctico hace que tus niños realmente puedan estar desarrollando su creatividad y su imaginación esto también hace que ellos su motricidad fina lo estén desarrollando porque están que están haciendo están tocando están utilizando por ejemplo la tecnología serpentina para miren lo que es sus texturas empezar a manipular y eso hace que todo lo que es motricidad fina se esté también desarrollando a la par así que no te puede faltar ahora si te voy a contar la mega oferta y escúchame bien por tan solo 599 mil guaraníes 100 mil guaraníes te quiero ahorrar señor, señora para que tus niños realmente tengan horas de diversión sumamente garantizadas sabes que te quiero contar los reyes magos siempre todos los años escogen la hora de las compras yo ya le pude ver creo que era Melchor el que estuvo hoy ingresando a la hora de las compras en el local de multiplaza pero es ellos se esconden se camuflayan estaba entrando con algunas cartitas buscando y Magic Track es la opción número 1 así que no te puedes perder realmente también de vos señora, señor comprarle a tu hijo así como lo hacen los reyes magos Magic Track la pista con luz neón que brilla en la oscuridad escanea el código QR que aparece en pantalla y ya mismo te va a estar direccionando a todas las especificaciones esos números que están apareciendo acá en pantalla abajo son los números que entre tus contactos tienen que estar sumamente guardados ponele favoritos y escribinos un WhatsApp al número que aparece en pantalla que nuestras operadoras ellas están encantadísimas y en este tiempo de reyes me estuvieron contando las chicas que están felices porque los niños están felices porque hay muchos juguetes mucha alegría mucho color mucha diversión así que aprovechen envíen un mensaje ahí al WhatsApp pregunten que realmente hay tanto por realmente ver, comprar y acceder a una facilidad también en cada rincón de tu casa este es el momento que señora, señor te quiero recordar que nuestra página web está sumamente cargada de productos vos al escoger un producto así como una página amigable ya eso te estira a todas sus especificaciones y puedes elegir más de uno hoy por ejemplo me solicitaron dos unidades del Magic Track entonces solamente vos le das más dos pones que son dos unidades las que vos querés entonces también puedes estar regalándole a tu sobrino por ejemplo tenés un sobrino en Coronel Oviedo y tenés otro que se encuentra en Ciudad del Este eso no es problema indicanos porque llegamos a todo el país así que ya mismo señora, señor aprovecha que nosotros te facilitamos la vida te ahorramos dinero y también desarrollamos la creatividad de los más chicos te quiero enseñar por si nunca utilizaste la web que es sumamente fácil ingresas en tu buscador en Google por ejemplo la hora de las compras escribís accedes a ese link y rápidamente vas a poder tener un despliegue de todos nuestros segmentos puedes entrar en salud puedes ir también a belleza puedes entrar en herramientas en juguetes y todos los segmentos están pensados en mejorar tu calidad de vida aquí en la hora de las compras nos encanta ser realmente parte de tus mejores momentos por eso nuestra web está preparada para que toda la familia se vea beneficiada con productos sumamente innovadores prácticos útiles y sobre todo nuestra nuestra calidad está garantizada porque son productos sumamente originales así que no caigan en imitaciones verdad Blanquita que semana especial total de reyes dios mio ahí cuando me dijiste que le viste entrar a a quien le viste entrar yo le vi a Melchor creo que era Melchor ah ok ok porque ellos se camuflayan si totalmente ellos estaban prendidos a la hora de las compras realmente fernanda estamos terminando el programa pero antes de despedirnos tenemos que comentarle a la gente que sigue ahí próximamente nuestro bloque estrella que estamos preparando para hacerlo tan especial para porque pensamos en usted señora pensamos en su economía pensamos que queremos ahorrarle como siempre tiempo que es lo más valioso porque se viene el relanzamiento del súper carrito aquí en la hora de las compras que guau un aplauso por favor el súper carrito todo lo que esté todo lo que contenga el súper carrito usted lo va a poder comprar todo vamos realmente a premiar a esos clientes a esos a esos televidentes fieles porque todo lo que contenga nuestro súper carrito lo va a poder comprar a mitad de precio a mitad de precio a mitad de precio no al 10% no al 20% al 50% es decir voy a explicarte fernanda como yo estoy entendido si me voy al súper cargo mi carrito por 500.000 guaraníes en la hora de las compras esos mismos productos me van a costar 250.000 guaraníes no seas incrédula blanqui eso mismo es así que espectacular me encanta el bloque súper carrito se nos fue un programa realmente espectacular pensado súper didáctico súper conveniente con megas ofertas yo creo que y todos los días les prometemos que todos los días vendremos con megas ofertas con novedades porque pensamos en usted así mismo para eso estamos y queremos agradecer a todas las personas que hacen posible que estemos en pantalla por supuesto a usted que es fiel fiel televidente de la hora de las compras y también a quien nos viste a Matilda Boutique por favor vean como estamos siempre todos los días presentable para usted señora así que agradecerle infinitamente a Matilda por nuestros outfits ay me encanta y también claro miren lo que es este pantalón para las oficinistas me encanta tu pollera que lindo realmente todo lo que tiene Matilda y por supuesto si la vida pasa en un sofá que sean un cofa gracias cofa por estar por vestir nuestra sala con ese sofá moderno sofisticado blanco ay me encanta hermoso hermoso cómodo claro y tiene una planta industrial que tienen que ir a verlo por supuesto nos vamos hasta hoy hasta hoy por hoy sigan viendo nuestra web y mañana nos volvemos a encontrar la misma hora nos vemos nos vemos y 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 nos vemos